Bueno chicos, un video más ya para irnos despidiendo de PES 2020, la Liga Argentina Clásica. Primero que nada vamos a borrar todas las imágenes, con fines didácticos, para aquellos que dudan cuánto espacio tienen, bueno, hagámoslo, borramos todo, todo, en cuestión de kits, también vamos a borrar los logos, si tienen. Aquí vamos, los emblemas del equipo, también borramos todo. Bueno, una vez que ya hicimos esto, vamos a introducir la opción File. Nos vamos aquí, donde dice Importar Equipo, hacemos OK, seleccionamos nuestro USB, cuadrito, seleccionamos todos y recuerden, importante, las dos casillas, OK. Esperamos que se instale. Ya está a punto de terminar. Ahí está, se acaba de completar. Bueno, aquí podemos importar también el campeonato si el editor de la opción File así lo haya realizado. Sin embargo, yo corroboré y no lo hizo. Si pueden ver, aquí aparece el logo de Bundesliga. Yo intenté meterlo, pero no lo tienen como una opción File para importarlo. Bueno, entonces, en el opción File que lo da, si da la imagen, ustedes tendrían que cargarlo de forma manual. Es algo sencillo, entonces ya lo pueden hacer. Yo en este momento, en el momento que hice el video no lo recordé, entonces ya no lo hice. Pero bueno, podemos revisar lo que trae la opción File. Si se pueden dar cuenta, existen equipos de la Bundesliga. Porque obviamente yo tenía la Bundesliga en esos espacios. Entonces, aquí lo que conviene es irnos al modo de editar y vamos a checar lo que es la estructura de los campeonatos. Y vamos a corregir esto. Nos vamos. Donde dice estructura de campeonatos. Corroboramos la Bundesliga, si se pueden dar cuenta, lo seleccionamos y mandamos al otro lado, donde están los otros europeos. Ahí, exactamente. Y nos faltaría Argentina de independiente, pero ya no nos ajusta. Entonces, hay que cambiar el tamaño del sorteo. Nos vamos a donde dice tamaño del sorteo y lo cambiamos de los 18 que trae a pasamos a 20. Y ya con eso podremos tenerlo completamente. Solo nos falta uno que es independiente y con eso completamos. Ahora sí, a checar todo lo que tiene la opción 5. Uno por uno, equipo por equipo. Espero les guste. Chequenlo, revísenlo. Y ahí lo tenemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, espero les haya gustado. Es una opción file ya para irnos despidiendo del PES 2020. Y pues bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau. Chau.